Bien, Virna, corresponde ahora a revisar tu blog. Primero que veo una imagen con un grupo de niños. Siempre es importante identificar quién es el creador de la imagen. Luego veo el título. Creo que es este que está acá. It's time to hear your voice, inspire your creativity. Que debe estar conectado de alguna u otra forma con tu actividad. Luego tenemos las tres páginas. About me, my podcasts and my project. Inmediatamente, fíjate que veo un enlace acá. Ten cuidado con esto porque si hago clic acá me voy a llevar a la misma página. No tiene mucho sentido que eso ocurra. Entonces lo que debes hacer es que en el post, eliminar el título. Y te va a quedar como el que muestro en nuestro curso. Fíjate que aquí está el about me y solamente tengo acá inmediatamente mi player. Que es lo que debería haberse acá. Entonces elimina el título que le colocaste a esta entrada. Inmediatamente explicas el porqué de este blog. Y luego una serie de imágenes con una breve descripción. Imagino, esta eres tú, Verna. Acá estás tú. Y finalmente acá. Muy bien. Vamos a tu proyecto. Perdón, a tu proyecto, no a los podcasts. Y acá tenemos el de Podbean y tenemos el de SoundCloud. Muy bien. Vamos al proyecto. Y el título es, tiene que ver con Picnic. Y entiendo, por los objetivos principales, es describir el Picnic favorito del estudiante y para ello va a utilizar podcasts. Ten cuidado acá con la escritura de la palabra, ¿ok? Revísalo, por favor, Verna. Para principiantes, muy bien. Van a hablar acerca de lugares, cómo pasan el tiempo con amigos, familiares, preposiciones, etc. Muy bien. Las destrezas que se van a utilizar, la duración y los materiales. Vamos al procedimiento. Ok, profesor va a revisar todo. Me imagino el vocabulario que tiene que ver con visitar un lugar para pasar un rato agradable, ¿verdad? Con la familia, con los amigos, etc. Como un Picnic. Luego muestra imágenes. Esto está muy chévere. Muy bien. Creo que se activan también un poquito esos esquemas de los muchachos. ¿Cuál es ese lugar favorito que ellos les gustaría o que ya conocen para esta actividad? El profesor entonces revisa el vocabulario también, que está asociado con esta actividad. Los estudiantes deben entonces dibujar su Picnic perfecto y escribir acerca de esto. Esta es la parte de escritura. Y luego el profesor les va a mostrar cómo van a crear su cuenta, en este caso en SoundCloud, y van a grabar. Ahora mi pregunta es, ¿dónde van a grabar? Audacity, van a utilizar algún iApp, van a utilizar algún otro editor. Importante aclararlo acá, ok, en este punto, en el número 4. El profesor entiendo, imagino que muestra su blog a los estudiantes y les muestra cómo van a insertar, cómo van a colocar ese enlace o el player del blog, del podcast en el blog. Y los estudiantes deben escuchar al menos dos podcasts y escribir comentarios. Muy bien, muy bien, Bernal.